Aunque quisiera rendirme y enamorarme de ti Te juro que tengo miedo a entregarme y de nuevo volver a sufrir Si no me gustaras tanto me atrevería a probar Y olvidándome del miedo te abriría mis puertas de par en par No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Aunque me esté enloqueciendo vivir con el miedo y esta indecisión No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Pues no quiero ilusionarme y volver a quedarme otra vez sin tu amor No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Tú no sabes lo que siento cuando estoy cerca de ti Y me imagino si un día pudieras quererme y vivir junto a mí Debes ayudarme un poco a desechar el temor Pues yo no estoy dispuesto a entregarme y volver a llorar por amor No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Aunque me esté enloqueciendo vivir con el miedo y esta indecisión No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Pues no quiero ilusionarme y volver a quedarme otra vez sin tu amor No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Aunque me esté enloqueciendo vivir con el miedo y esta indecisión No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón Pues no quiero ilusionarme y volver a quedarme otra vez sin tu amor No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón No me atrevo a darte mi cariño, no me atrevo a darte el corazón